Este es un espacio cedido a las Inmobiliarias Unidas de la Plata. Inmobiliaria Añame Bui, alquila. Terreno baldío ubicado en Punta Lara. Baño químico. Carpa cacique. Zanja para lluvia ya hecha. 2.000 pesos por mes. Sin expensas. Se requieren tres garantías de la ciudad de la Plata. No estudiantes. No mascotas. Inmobiliarias Unidas de la Plata. Siempre favoreciendo a nuestra clientela.